Esta canción titula, El amor de mi mejor amigo No te amaré de verdad, como si tú fueras mi alma No te pienso abandonar, siempre te voy a cuidar El amor de mi vida, la que siempre voy a amar y cuidar Siempre vas a poder contar por qué Cuando nosotros éramos pequeños Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando nuestra amistad empezó a cambiar Yo te conocí, toda mi vida empezó a cambiar Cuando nuestra amistad empezó a brillar Cuando yo te conocí, toda mi vida empezó a cambiar Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando llegó esta chica, nosotros empezamos a cambiar Cuando llegó esta chica, nosotros empezamos a cambiar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Y de ella me empecé a enamorar Pero a un amigo no se le puede traicionar Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando llegó esta chica entonces empezamos a cambiar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Y de ella me empecé a enamorar Pero a un amigo no se le puede traicionar Pasaron los años y yo pude reflexionar Que a un amigo no se le puede traicionar Porque él te ama y contigo yo no puedo estar Porque él tiene buenos sentimientos pero tú no lo puedes notar Porque él te ama Como una perla en el mar Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando llegó esta chica entonces empezamos a cambiar Cuando llegó esta chica entonces empezamos a cambiar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Y de ella me empecé a enamorar Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando llegó esta chica entonces empezamos a cambiar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Y de ella me empecé a enamorar Pero a un amigo no se le puede traicionar Porque él piensa que eres una estrella fugaz Porque como tu corazón brilla siempre te fama Porque eres una buena amiga y una rosa novia para él Si lo puedes conquistar Porque es demasiado fácil Porque te ama hasta el final Cuando éramos pequeños amigos sin final Cuando llegó esta chica entonces empezamos a cambiar Pasaron los años y con ella pude disfrutar Y de ella me empecé a enamorar A un amigo no se le puede traicionar Y solo te digo Cuídalo, respétalo Este es mi despedida Él te ama Yo te cuido Pero como una amiga Cuídalo Él es mi mejor amigo Amalo Y nunca lo dejes solo Gracias baby Bueno amigos Espero que les haya gustado Suscríbanse Denle like Compartan Denle a la campanita Y espero que les haya gustado De mi video No se les olvide Y espero que les haya gustado Con estas imágenes de Dragon Ball Adiós